El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría cambiar de opinión. Esto respecto a su decisión arancelaria sobre acero y sobre aluminio. Trump anunció cuál sería la medida para no afectar a México y a Canadá, a los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Después de que Donald Trump anunciara su decisión de imponer aranceles a la importación de acero y aluminio, hoy el anuncio es diferente y aseguró que la medida podría evitarse. Tenemos enormes déficits comerciales con México y Canadá. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que está siendo renegociado ahora, ha sido un mal acuerdo para Estados Unidos. Masiva reubicación de compañías y empleos, aranceles al acero y al aluminio, solo podrían evitarse si se firma un nuevo y justo tratado. Así, el jefe de Estado pareció sugerir que tanto México como Canadá podrían ser eximidos de sus planes de imponer aranceles a importaciones de acero y aluminio en caso de un nuevo y mejorado acuerdo. Además, Canadá debe tratar a nuevos agricultores mucho mejor. Es altamente restrictivo. México debe hacer mucho más para detener el ingreso de drogas a Estados Unidos. Ellos no han hecho lo que se necesita hacer. Millones de personas son adictas y están muriendo. La semana pasada, el mandatario aseguró que el acero y sus derivados tendrán aranceles a aduaneros globales del 25% y del 10%, por lo que las reacciones de socios comerciales de Estados Unidos no se hicieron esperar. Tras su decisión de la semana pasada, esto dijo sobre las guerras comerciales. Por ejemplo, cuando estamos perdiendo 100 mil millones de dólares con un país y se hace el listo, dejamos de comercializar y ganamos en grande. Es fácil. La economía estadounidense tampoco tardó en reaccionar. Por el temor a una guerra comercial, Wall Street cayó en su apertura y el promedio industrial Dow Jones caía a 141.026 puntos, un 0.58%. 지� universities, un 0.5%, un 0.8%, un 0.58% y un 0.58% por lo siguiente. Metror e 2G en su inversión en su групal y el 1.026 puntos,listsismo escolares, Cafú Cleveland